Imagínate caminando por una plaza y que a tu derecha tienes la mezquita azul, a tu izquierda Santa Sofía, un poco más adelante el Palacio de Topkapi, unas cuadras para atrás el Gran Bazar. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Estambul, esa gran cuna de culturas, porque el próximo 11 de septiembre salimos para hacer un viaje espectacular, Turquía y Grecia. Un itinerario maravilloso que te va a llevar a recorrer los lugares más importantes de estos dos países impresionantes. Vamos a comenzar por Estambul, esta magnífica ciudad como Polita, donde todas las civilizaciones han pasado por allí. Tendremos para conocer todo lo que hemos mencionado y mucho más. Tiempo libre, tendremos la posibilidad con nuestro coordinador de meternos en rincones únicos para que podamos descubrirlo al máximo. Además, muchas ventajas y diferenciales en este itinerario para que lo disfrutes y aproveches de una manera muy especial. Por ejemplo, el vuelo de Estambul a Ankara, la capital de Turquía, para que no tengas que hacer el tramo en bus perdiendo todo un día. Las dos noches en la Capadocia, para que puedas descubrir este lugar maravilloso con sus ciudades subterráneas, la posibilidad de hacer el paseo en globo si así lo quieres. Dos noches en Pamukkale, dos noches en Cusadasi y todo lo que tiene el encanto del interior de Turquía para que lo disfrutes al máximo. De allí volamos a Grecia para conocer Atenas, Santorini y Míkonos, la capital y dos de las islas más importantes de este maravilloso país. Tendremos, por supuesto, todas las visitas clásicas y tradicionales con un guía de habla hispana que estará con nosotros, nuestro coordinador que nos acompaña desde la Argentina y todos los detalles de los viajes de Estefanis Travel para que lo aproveches de una manera única y espectacular. Salida acompañada desde la Argentina, el próximo 11 de septiembre. Turquía y Grecia, otro de los programas para el segundo semestre que te van a impactar en tu agencia de viajes. Si te gustó esta propuesta, entra en nuestra página web de stefanisravel.com y elegí la agencia más cercana donde poder reservar este viaje.